Una visita histórica busca cambiar el tono de unas relaciones marcadas por la desconfianza y la hostilidad por más de medio siglo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Teresa Rodríguez. Mi colega María Elena Salinas se encuentra en La Habana, Cuba. Buenas noches, María Elena. Muy buenas noches, Teresa. Gusto en saludarte, gusto saludarles a todos ustedes en este día histórico en el que el presidente Barack Obama llegó en Air Force One. Es el primer presidente en llegar a este país en 88 años. Se recorrió las calles de La Habana en La Bestia, algo también nunca visto en este país. Y rápidamente la política se mezcló con el turismo. El presidente Barack Obama en uno de sus primeros actos fue visitar la emblemática catedral en la zona histórica de Cuba. Él recorrió junto con su esposa, sus hijas y su suegra en lo que será una visita donde se trata de avanzar en la normalización de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Y como parte de esa normalización, miles de turistas norteamericanos han estado llegando a este país, es lo que ha hecho proliferar el negocio del turismo, que como pudimos constatar este fin de semana, está dejando muchos dividendos al país. Veamos. Las calles de La Habana vieja están repletas de turistas, vienen de Europa, Latinoamérica, y desde hace más de un año, muchos están llegando directo de los Estados Unidos. Atraídos por su cultura, esta familia de California quiso ver la Cuba de hoy con sus propios ojos, antes de que, según ellos, una ola de inversionistas cambie su esencia. El cimarrón está en el monte, nadie coge el cimarrón, nadie coge el cimarrón. María Elena Valdés trabaja como guía de turistas desde hace cuatro años. Nos encontramos con ella justo antes de que los visitantes abarrotaran las calles del centro histórico. Hay cuatro plazas aquí en La Habana vieja, y las cuatro plazas han tenido renovaciones. En la plaza de la catedral hay varios restaurantes y tiendas, artesanos y vendedores ambulantes. No solamente son los negocios, pero hay casas, las personas están viviendo todavía arriba de todos estos edificios. Entonces, lo que usted ve por afuera es, vaya, es lo bonito, la arquitectura, pero adentro hay personas viviendo. Valdés asegura que en los últimos dos años la zona ha pasado por una visible transformación. Hay algunos que dicen que estos cambios son únicamente para que el turista piense que Cuba está muy bien. Puede ser eso, pero también las personas están recaudando los beneficios de esto, porque le están arreglando sus casas, le están dando otras opciones, le están dando otros medios de trabajo, de ganar dinero para poder mantener a su familia. El llamado Callejón del Chorro es uno de los sitios que se ha beneficiado de esos cambios. Aquí hay el café de arte, aquí abrieron un lugar de croissants y es riquísimo, entonces tú ves que ya esto está cogiendo vida, que es diferente, pero cuando tú entras por ese pasillo ya tú vas a ver la diferencia. El oscuro pasillo lleva hacia un patio interno donde el deterioro de las viviendas es visible, en las paredes, los techos y los tendidos eléctricos. ¿Esto es seguro? Sí, pero ahora lo están reenforzando, porque esto estaba todo podrido, esta madera, usted está viendo que las escaleras, todo eso se había caído, eso lo están reforzando, mira los cables aquí y todo. Eso es peligroso tener todos estos cables de electricidad aquí. Sí, pero ellos no tienen para dónde ir, tienen que vivir ahí. Calle por calle, edificio por edificio, se restaura primero por fuera y mucho después por dentro. Daniel de la Regata es arquitecto y forma parte del equipo de restauración del centro histórico. Generalmente no se resiste a la restauración, sino para poder restaurar muchas veces tienes que reubicar muchas de esas familias. Pero al final todos ganan, dice, el turismo internacional, los habitantes de la zona y el país. Los turistas han tenido un papel importante en la restauración, porque muchos de los ingresos que han dejado los turistas es lo que ha permitido que se restaure la ciudad. Cuando de la Regata no está trabajando en las obras de restauración, se dedica a compartir su vasto conocimiento sobre los edificios históricos precisamente con los turistas. ¿Cuánto te pagan por hacer los tours? Puede ser entre 30, 50, 60... ¿Dólares? Sí, dólares. ¿Y cuánto ganas como arquitecto? Un salario como cada cubano, ¿no? Es decir, que oscilaba entre 48, 50 dólares al mes. A gente como él le llaman cuentapropistas. Como lo dice el nombre, son gente que trabaja por cuenta propia. La mayoría son profesionistas a quienes les resulta mucho más rentable dedicarse a la industria del turismo o servicio. Se calcula que existen unos 500 mil en toda la isla. Desde gente como Janier, que maneja un bicitaxi desde hace 8 años... ¿Qué tanto ha cambiado el negocio desde que hubo este acercamiento entre Estados Unidos y Cuba? Ha cambiado mucho. El problema es que ya a raíz de toda esa resolución se ha incrementado la variedad de turistas americana a Cuba. Hasta figuras pintorescas como Pedro Pablo Pérez Pérez. He de pagar dos impuestos para estar acá. Comprar mi ropa, la elegancia, por eso me dicen el elegante de la ciudad. Y trabajar en función de que me tomen fotos. Entre los negocios que están proliferando en Cuba están el alquiler de habitaciones o casas propias, ya que hay más turistas que camas de hotel. Y los paladares, como le llaman aquí a los restaurantes que operan en casas particulares. Aunque si los turistas llegan en grupo, la transacción tiene que ser a través del gobierno. El gobierno ha puesto un sistema de voucher y básicamente cuando uno viene con grupos americanos, tiene que ir por Habana Tour, ellos le hacen el voucher para los restaurantes que van a comer. El gobierno se demora tres meses a veces para pagarle a estos restaurantes. Mientras tanto, el restaurante tiene que pagar la comida de su bolsillo para los clientes. Desde que se restablecieron las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y la isla comunista y se relajaron las reglas de viaje y comercio, decenas de empresas norteamericanas han estado tratando de hacer negocio aquí. Justo este fin de semana, la empresa de hoteles de lujo Starwood se convirtió en la primera en firmar un convenio con el gobierno cubano para restaurar y operar dos hoteles. ¿Hay algún impedimento dentro del embargo que no les permita manejar una empresa como esta? No, nosotros estamos de acuerdo a la legislación vigente. Realmente recibimos una licencia especial de los FAC para operar hoteles aquí en Cuba. ¿Y cómo va a funcionar la contratación de empleados? La contratación de empleados va a ser similar a lo que se hace en cualquier parte del mundo. En este caso, se va a operar bajo las mismas reglas. Las reglas del país son cuestionadas por muchos dentro y fuera de la isla. Pero hay gente también que se siente muy arraigada a ella. María Elena Valdés se fue de Cuba en 1971 y regresa trabajando como extranjera. Para mí no fue difícil. Yo sé que mi mamá y mi hermana tuvieron mucho miedo por mí. Para mí fue casi un honor porque me siento que yo le estoy enseñando mi país a los americanos y yo siento que yo soy americana y soy cubana. Y entonces como que estoy ayudando a los dos países a conocerse mejor sin el problema de la política. Lo que le pasa a María Elena, a mi colega, pues es lo mismo que le pasa a muchos inmigrantes que se van de su país pero siempre tienen un pedacito de él en su corazón. Y es lo que le pasa a María Elena Valdés. Bueno, el presidente Barack Obama también durante esta estancia en Cuba se va a reunir con empresarios norteamericanos que están muy interesados en invertir en la isla. Vamos a una pausa comercial y continuamos. Con esta edición especial de aquí y ahora.